Siempre en contra del reloj, todo lo que nunca se va, aunque no le aceptar no es así. Tomas baterías, que nos separan a los dos, una espada se vuelve a la espada, porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo iluminada, porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas, porque a cada minuto te vuelvo a extrañar. Que eres para mí, que eres el que te vi, no te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. ¡Bravo! ¡Gracias por la alegría! ¡Cómo presentarías! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!